se prueban suerte en cada momento, un hecho que deja sin aliento al espectador pero de gran preparación para el usuario Esto es una moto estilo motocross y se necesita mucho coraje y adrenalina para poder realizar este deporte extremo Luis lleva cuatro años practicando motocross, hobby que realiza tres veces por semana A esta actividad se le conoce como freestyle, comenzó a finales de los años 80 en las pistas de motocross y en Querétaro existen alrededor de 10 pilotos que lo practican El freestyle más o menos a nivel profesional, la distancia ahora sí que la adecuada es 22 metros que es lo que te permite que te dé el aire para que puedas hacer trucos Quienes lo practican aseguran que se necesita estar muy bien equipado antes de subirse a la moto Son las botas, las rodilleras, una faja, un peto, una protección para el huello, el casco, gogles, rodilleras y guantes Prácticamente eso es lo necesario Este, dicen, es un deporte muy arriesgado en donde se juega muchas veces hasta la vida Este, hay muchas complicaciones, ya que es un deporte extremo y muy peligroso Cualquier falla del humano, mecánica, pues puede ser, este, huesos rotos o inclusive hasta la vida, ¿no? He tenido caídas, me disloqué el hombro, se me vino 9 centímetros de cartílago y me fracturé algunos dedos Pero los que realmente sufren son los padres Este, si es complicado, este, siempre hay problemas, ahora sí que con los padres que luego no les gusta mucho Debes de alguna forma apoyarlo y dejar que realicen los sueños que tenga cada quien Este, pero sí es difícil, es difícil porque obviamente te preocupa muchísimo Definitivamente un deporte para los que son adictos a la adrenalina Hazle caso a tus sueños y no tengas miedo a realizarlos, ¿no? Aunque haya muchos obstáculos, hazlo y disfruta la vida